Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oh All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Hey, yeah Yo voy tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperan, tu baby No hay demora Pégate a mí Le risco a mí No dejes que pasen las horas Te ocurrí me arrebatar Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Me vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Yo quiero bailar contigo 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 Yo quiero romper Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callado pero no tímido Esta fiesta la hacemos los dos Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero rompe DJ turn it up, this here is my song Baby let's burn it up, I wanna party all night long I've been working so hard, it's time for dirty beer The weekend's here, let's go out, get lit, and start some shit And set the roof on fire, let's party, party, party Baby tu y yo bailamos como rock that rock that body Baby that's how we roll, we go loco, out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that, rápido, come on let go Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Tú puedes perrear conmigo Dale duro, suavecito Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I don't care about other mujeres My mind is only you know where my head is I like to move it, me gusta mover I like when you're screaming and saying joder You got my corazón beating And the beat don't stop Now it's time to set Set the roof on fire Let's party, party, party Baby tu y yo bailamos como rock that rock that body Go! Baby that's how we roll We go loco, out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that, rápido, come on let go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Bo, 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 bo Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por día Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que esté interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto a falta de locura Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquetes Pero si te gustan un sopa con otro grande A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo tan es de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo tan es de la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca